Ay, ¿a poco sí la técnica hace como mucha diferencia? Y que sí, no usar toalla de microfibra, y que sí, ponte el shampoo así, ponte el shampoo asado, el acondicionador, no sé qué, hazle scrunch, que el pre-enhanced, que esto, que el otro. Hace mucha diferencia. No basta solamente con productos adecuados y productos aptos. Vamos a investigar lo que te parece así antes de comenzar. Te suscribes, le das click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos y me ayudes a comprobar si es verdad que hazle así, hazlazado, hace mucha diferencia. Hola, hola, mi gente bonita, mi gente ramosa, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vengo aquí con ustedes. Ay, estoy goteando, espérenme. Una vez más, a comprobar si es verdad que la técnica hace muchísimo la diferencia, si es verdad que hay errores, hay malos hábitos que probablemente han de estar afectando muchísimo en el resultado de cómo se ven tus rizos. ¿Será cierto? ¿Será real? ¿Sí o no? Vámonos paso a paso y vamos a empezar con lo que yo siempre les digo que no debes hacer y hagamos un repaso de cómo es que sí lo deberíamos hacer para obtener mejores resultados. Entonces, vamos a empezar con el shampoo, gente hermosa. Yo siempre les digo que, pues que lo pongamos únicamente en cuero cabelludo así, ¿ok? En cuerito cabelludo, ahí, ¿no? Que puro cuero cabelludo y que es un masajito. Eso es lo que siempre decimos. Pero lo que siempre decimos que no se debe hacer y lo vamos a hacer es primero vamos a poner muchísimo shampoo. y lo vamos a poner así en todo y vamos a tallar todo el cabello. Así. Ahí, bien talladito. École, así con enjundia con los comerciales. Ándale. ¡Ay! École. Ándale. ¿Cómo lo vieron? Y ahora vamos a enjuagar. Listo. Vamos a ver qué tanto se enredó. Ah, 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 ah. Está bastante enredado, ¿no? Por eso les digo que únicamente cuero cabelludito y con gentileza. Ahora, otro error común a la hora de aplicar el acondicionador. Bueno, un error bastante común es que no se pone en el acondicionador. Ok, pero vamos a ver un error común a la hora de aplicar acondicionador y es... Ok. Aplicarlo solamente de medios a puntas. Puro medios a puntas. A ver. Ahí así, sin mucha técnica. Y entonces, toda esta parte de medios para arriba se va a quedar sin hidratación y sin humectación. Ahora vamos a aplicar del otro lado, seamos generosos, de medios a puntas. Ahí. Ok. Y pues bueno, nos terminamos de bañar, nos lavamos los dientes. Y antes de enjuagar, vamos a desenredar, ¿ok? De medios a puntas. Sí está desenredando bastante bien. Ahorita vamos a ir subiendo y ahí les voy contando. Pues... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí se siente mucho más enredado, ¿eh? A ver. Ahí. 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 No, pues es mucho más tardado. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo entonces? Ay. Desde arriba, gente hermosa. Desde arriba para que esté más dócil el cabello, para que sea mucho más fácil de desenredar, para que esté hidratado, para que esté humectado, para que no te tardes 80 años desenredando. ¿Ok? Y vamos a enjuagar. Ok. Lo siguiente que voy a hacer, lo que estoy a punto de hacer, jamás de los jamases lo vuelvas a hacer, por favor. ¿Por qué? Porque produce frizz. Porque enreda. Porque puede llegar a trozar tu cabello. No lo hagas. No. Pero lo voy a hacer para demostrarte lo que no tienes que hacer. Y es... Primero, secar con una toalla convencional. Y dos, hacer un turbante y así con el cabello sin estilizar. Gente hermosa. Hace años no hago esto. Ahí hemos salido de bañar. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ok. ¿Y qué haríamos en lugar de esto? Pues, hacer plopping. Con una telita de algodón. O una toalla de microfibra, ¿no? Aquí tenemos este que es especialmente diseñado para esto y lo encontramos en nuestra tiendita. Pero puedes utilizar una camiseta de algodón, un trapo de microfibra, ¿no? Y no hacer turbante. Porque esto se va a robar toda la humedad. Va a hacer que pierdas toda la forma de tu rizo. Y, bueno, ahorita vas a ver cuando le pongamos producto estilizado. No va a ser lo mismo. Entonces, puedes esperar 10 minutos simulando que me estoy maquillando. Simulando que me estoy vistiendo. Y ya regreso. Ok. Tenemos casi, casi un gran frizz asegurado. Entonces, quitamos nuestro turbante. Y lo siguiente que veo que es muy común que hacen mis curlies, queridos y queridas, es en este paso, entonces, desenredo. Ok. Vean nada más cómo se ve el pelo. O sea, yo ya lo siento deshidratado. Siento el frizz ya y eso que sigue algo húmedo. Ok. Entonces, lo siguiente que hacen es cepillarlo. Entonces, y si no en este paso, ¿cuándo? Mira, lo ideal es que en la regadera quites el exceso de agua, pongas producto. Bueno, quitas el exceso de agua, pones producto. Si sientes necesario, pasas el cepillo y haces mucho scrunch. Aquí les voy a dejar en la cajita de descripción varios videos de cómo estilizamos. Y aquí les voy a compartir una de mis técnicas favoritas, que es peinadito con cepillo cartú. A ver. Entonces, aquí cepillo, cepillo. Ay, ay, ay. Está como enredadito. Ok. Ahí. Entonces, aquí voy a hacer la partición que me gusta, que es como de ladito, ok. Aquí. Y entonces, si va acomodando. Ok. ¿Notan la diferencia? Y lo siguiente que no se debe de hacer es aplicar el producto así. Acuérdense que yo siempre les recomiendo que lo aplicamos haciendo por enhance en todo nuestro cabello, para que todo el cabello tenga. Entonces, no, aquí no. Aquí lo vamos a aplicar haciendo así. Que veo que varias personas lo hacen. Ahí, así, un scrunch inconsistente. Y luego quizás aquí un poco así. Así. Y. Ok. Ahí. Así. Scrunch casualito, le voy a llamar scrunch a medias. Ahí. Ok. Perfecto. Y ahora vamos a poner, pues, un poco de gel, que también sé que muchos y muchas de ustedes no lo hacen. Pero, si quieres mantener la definición lograda, que en este caso, obviamente, si se fijan, ven como no lo estamos logrando. Ven como la toalla convencional es nuestra peor enemiga. Pero, si hubiéramos logrado una bonita definición, entonces, aplicaríamos un poco de gel para mantener esta definición. Ok. Normalmente es como que así. Igual. Sé que muchos y muchas de ustedes se lo ponen así. Yo lo haría ya con Brain Enhance, ya que están muy en revisos bien definidos. Pero, entonces, aquí así. Ok. Aquí. Lo haría así. Ah, y que hago el scrunch boca abajo, como tú dices, Adri, con la cabeza hacia abajo. Pero no me sale. Ok. Ahí, así, sin mucho, sin hacer cunita. ¿Cuál es la manera correcta? Haciéndole una cunita y el cabello bien mojado, ¿no? Entonces, obviamente, pues, no agarro igual. Ok. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta el momento? Ok. Y aquí, pues, dejar secar al aire libre o usar el difusor. Y como te quiero enseñar, lo que no, definitivamente, no debes hacer como no hacerlo, vamos a sacar el difusor. Yo siempre les digo que el difusor se tiene que usar en potencia bien bajita para que el viento no levante el cabello y no se genere frizz. Y en temperatura media, porque fría, pues, no le hace nada, caliente lo quema. Entonces, como no lo quiero quemar y no quiero estar aquí 20 años, lo vamos a usar en temperatura media, pero con la potencia más alta, ¿ok? No les había presentado a este amigo, ya tenemos otro secador, el otro ya me pesaba. Que, por cierto, próximamente, prontito, quiero regalarle a alguna persona que no tenga difusor, así que ayúdenme con ideas aquí abajo. Voy a sortear mi secadora con difusor antiguo, la negra, la clásica, la que todos ustedes ya conocen perfectamente bien, pero bueno. Ahora lo que nos trujen, chencha, entonces, fíjense. Yo voy a poner la potencia más alta en temperatura media. Y así no lo debes de hacer. Ah, y por cierto, tenemos video de cómo sí usar el difusor aquí en nuestro canal, miren. Miren cómo se levanta el pelo. No, pues sí, gente hermosa de la técnica, sí hace la diferencia. No basta con los productos adecuados. Hay que poner atención, hay que poner detalle hasta en el peinado en esta vida. Todo hay que hacerlo con amor, con cuidadito, con una técnica adecuada. Y es que me llamó la atención mucho el otro día que por ahí alguien comentó en el área de comunidad, compartí una foto y puso. A mí se me hace que las youtubers hacen trampa porque es que, como es que se les ve también el pelo. Es técnica, es maña. O sea, sí importan los productos, por supuesto que sí, pero la técnica, gente hermosa. Y no es ningún secreto, yo se las he estado compartiendo siempre. Siempre tenemos técnicas para súper definición, para definición, para más volumen, para mucho volumen, ¿no? Entonces sí, fíjense, recordemos, hagamos un repaso de lo que no debes hacer, de lo que está evitando que tengas unos rizos definidos, voluminosos y hermosos, ¿ok? Número uno, la manera en que te aplicas el shampoo importa muchísimo. Solamente se aplica en cuero cabelludo, no tallamos el cabello, lo enredamos, lo friseamos, lo trozamos. Número dos, el acondicionador sí se pone de medios a puntas, sí, sí. Si no aquí lo va a extrañar nuestro amigo, ¿no? Vean, vean cómo lo extraña. Entonces sí, nuestro enemigo, uno de nuestros mayores enemigos, gente hermosa. Y esto va para todo tipo de melenas, la toalla convencional sumado al turbantito. Te llevaste toda la hidratación que tu cabello necesita para formarse precioso. Le quitaste la oportunidad de estar definido e hidratado durante todo el día e incluso dos, tres días. Entonces, por favor, no lo hagas terminando de enjuagar el acondicionador, retiramos exceso de agua, aplicamos productos. Y entonces sí, viene la hora o de hacer plopping o de quitar el exceso de agua con tela de algodón o microfibra. Tenemos muchos videos ya en la lista de reproducción Rizopedia, ¿ok? Otra cosa que está muy cañona es cepillar el cabello cuando ya le robamos toda la humedad, toda la hidratación con la toalla. ¿Vieron cómo queda? Es una textura, no sé, me siento como de otra época, como ochentas, noventas, ¿no? Como que se usaba este esponjé así. Este, entonces no, el momento ideal para cepillar el cabello es bien mojadito con los productos y ahí vamos a definir, va que va, un punto medio entre empapado y húmedo. Otra cosa que no hay que hacer es poner los productos destilizado al desprecio, a destajo, ahí como se hacen. No, gente hermosa, frotamos y aplicamos con amor haciendo print hands para que ningún, ningún mechoncito se quede sin producto porque si no hay partes que tienen mucho más que otro y pues sí, el resultado cambia. Y otra cosa que hace muchísimo la diferencia es el uso del difusor, ¿lo ven? ¿Lo ven, gente hermosa? Este, vean esto. Acuérdate de la potencia más bajita y temperatura media para evitar el frizz y mantener la definición. Ahora sí, ahora sí ya tenemos claro lo que no hay que hacer y tenemos clarísimo lo que sí hay que hacer porque tenemos ya muchísimo material, muchísimos videos. Aquí en YouTube, en Instagram, que aquí se los voy a dejar también para que estemos muy cerquita como nos gusta. Y en nuestros mini tutoriales padrísimos de TikTok, que también aquí se los voy a dejar para que estemos muy cerquita como nos gusta, consideraba súper importante venir a aclarar lo que no hay que hacer. Porque ya dijimos muchas veces lo que sí y cómo hacerlo, pero como que faltaba una guía bien ilustrada, bien ilustrativa, bien didáctica de exactamente qué no hay que hacer, lo que no está aprobado ni aprobadísimo, lo que tiene Tachi gente hermosa. Espero que les funcione, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo, por favor no se olviden que todos estos videos los hago con muchísimo amor y con muchísimas ganas de mejorar su relación con su cabello. Y como resultado una mejor relación con ustedes mismos, una mejor autoestima, mejor seguridad, un andar más a gusto por esta vida. Les voy a dejar muchos, pero muchos besos. Un abrazo grande, 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 grande. Nos vemos en el próximo video. Bye.